Música Anteriormente vieron que yo hice unas críticas a los pendejos, donde yo insulto a los brondis, pues el día de hoy les traigo una nueva crítica donde critico a unos vídeos de brondis. Empecemos. En la otra vez vi a un usuario muy pendejo o pendeja que publicó un pinche vídeo que se llama a Paul Jack, la mejor poñi. Yo dije, que mamadas. Puse el vídeo para ver su opinión, yo lo que vi... No fue nada importante, ese pendejo no dijo por qué chingados a Paul Jack es su mejor poñi. Debió esforzarse un poco más, al menos poniéndole notaciones o música de fondo o algo. Aquí está otro vídeo del mismo usuario. No mames hija de puta, solo son 3 segundos de mierda, con esos 3 segundos me pude dormir. Aquí está otro vídeo donde se demuestra que My Little Pony tiene una animación muy chafa, porque cualquier pinche pendejo puede hacer vídeos pendejos con animación pendeja como el siguiente vídeo. Pinche vídeo aburrido y predecible, según esto trata de que a Paul Jack se encabrona con esos pendejos porque están pendejos siendo que ella está bien pendeja y aparte de pendeja es muy puta. Aquí termina el vídeo porque todos los vídeos de bromis pendejos son muy repetitivos, esto hace que mis insultos a los bromis se conviertan en algo muy repetitivo y aburrido. Llámate a Paul Jack. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!